A su mare, tantas chicas ellas, tantas mujeres hermosas Nunca he visto tantas mujeres, tantas bellezas en otro lugar Pero lastimosamente aquí Dios les ha matado a todos los ángeles Y ahora, vamos a brindar Vamos a pasar a la nación a todos mis amigos Este es mi zapadito Y estamos en vivo contigo, Alberto Negarejo Vamos muchachos Si yo de aquí me voy, no es por falta de cariño Si yo de aquí me voy, no es por falta de cariño Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición Para toda la gente hermosa de Brasil, Macarapola y Uruguay La gente de Jaén Mis engaños y mentiras, ya mataron a mi corazón Mis engaños y mentiras, ya mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición Para toda la gente hermosa de Brasil, Macarapola y Uruguay El amor que yo ordenaba, parecía que fue del agua Un día ha crecido el frío, un día ha crecido el frío Y el agua se lo llevó Para Marluri, para Kelly, para Elizabeth, para Luis, para Lu María Saludos Mis engaños y mentiras, ya mataron a mi corazón Mis engaños y mentiras, ya mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición Para bailar, para gozar Tú y yo, tranquilo sensual Pero tú y yo, tranquilo sensual Siempre doy tu corazón Pero si te lo vi en mi bolsito medio Porque no somos los únicos Pero si, y pedimos a los demás La gente más alegre Hace la mano, hace la mano Manos arriba, pa' arriba todo Toda mi gente baila, vamos a vos Mañana cuando me vayan Desde allá te escribiré Mañana cuando me vayan Desde allá te escribiré Con la sangre de mis venas Pa' que sepas que te amé Con la sangre de mis venas Pa' que sepas que te amé Haz de sufrir y llorar Haz de sufrir por mi ausencia Haz de sufrir y llorar Haz de sufrir por mi ausencia Toda la culpa que eres Para tener que alejarme Toda la culpa que eres Para tener que alejarme La banqueta verde Con el seco perrito José Criollo Yo llevaré en mi corazón La dicha de algo que eres Querido Ando llorando buscando amor Aunque de nada me ha valido Ando llorando buscando amor Aunque de nada me ha valido Yo llevaré en mi corazón La dicha de algo que eres querido Ando llorando buscando amor Aunque de nada me ha valido Ando llorando buscando amor Aunque de nada me ha valido Toda la culpa que eres Para tener que alejarme Toda la culpa que eres Para tener que alejarme Te gusta, te gusta, ja, ja, ja Te canta y encanta, Zafiro Te gusta, te gusta, ja, ja, ja Y te canta y encanta, Zafiro Gonzalo Gonzalo Mi gente de Lima Eso, eso, eso Bailando, vea Con Amandino Rea Mi gente de todo el Perú y el mundo Alberto Melganejo Amar Producciones Manuel Montenero Corazón Corazón Si ese cariño Yo te olvido, te olvido Ya no llores Corazón Corazón Llega el día Corazón Corazón Que se acabe con sufrir Con sufrir No mereces Corazón Corazón Que sobras por un querer Mal querer No mereces Corazón Corazón Que sobras por un querer Mal querer Ya no llores Corazón Corazón Los caprichos del amor Del amor Ya no llores Corazón Corazón Los caprichos del amor Del amor Levantan esa mano ¿Dónde están los solteros Solteras Las manos Arriba El de la pluma Ahora Seguimos imponiendo Todas las que son El humor No mereces Corazón Corazón Que sobras por un querer Mal querer No mereces Corazón Corazón Que sobras por un querer Mal querer Ya no llores Corazón Corazón Los caprichos del amor Del amor Ya no llores Corazón Corazón Los caprichos del amor Del amor Salá para Johnny Para Manuel Por siempre y para siempre Perú El de la pluma Donata De Vizcadao El de la receta Y está bailando Con tu grupo Grupo Sabino Cesar Con las manos arriba Levantando esa mano Las palmas sonando Sonando Y la mano arriba Para arriba Todo el mundo Esa palma chiquita Gracias por ver el video Gracias por ver el video